Luego de que se diera a conocer su detención por ser uno de los organizadores de un centro ilegal de apuestas en el 2005, el PAN no solicitó al IEG el registro de Roberto Contreras Núñez como su candidato en Guanimaro. El 9 de marzo, Zona Franca dio a conocer que Roberto, hermano del exalcalde guanimarense Leopoldo Contreras Núñez, fue detenido en el 2005 por la extinta Agencia Federal de Investigación durante el desmantelamiento de un centro ilegal de apuestas en la comunidad guanimarense de San Cristóbal. En el inmueble se encontraban 300 personas y se realizaban juegos de azar y apostaban en carreras de caballos, según reportó la PGR a través de un comunicado. Pese a ello, el PAN le permitió contender en la elección interna por la candidatura a la presidencia municipal de Guanimaro, la cual ganó por dos votos a su contrincante Mario Enrique Martínez Mejía. No obstante, ayer, Acción Nacional, a diferencia del resto de los demás candidatos alcaldes, no solicitó su registro ante el IEG. El área de comunicación social del Comité Directivo Estatal del PAN informó que será el Comité Ejecutivo Nacional del partido, quien defina si Roberto Contreras será el candidato o no en Guanimaro, lo anterior, para no violentar los derechos políticos del ciudadano. Además, de manera extraoficial, fue dado a conocer que Contreras Núñez fue detenido el pasado viernes por el delito de despojo. El caso continúa en el sistema procesal penal acusatorio, de acuerdo a información proporcionada por la Procuraduría. El IEG fijó el próximo jueves 26 de marzo como fecha límite para que los partidos políticos registren a sus candidatos a presidentes municipales con sus respectivas planillas. Fernando Velázquez, Zona Franca.